Estamos con el pro tesorero en este club, queremos que nos cuentes un poco qué va a suceder en minutos nada más. La verdad que un enorme orgullo para defensores de salto y para el pueblo de salto que hayan elegido el estadio del club para jugar esta final de fútbol femenino del ascenso donde el que gane hoy Hacienda Primera que se está buscando hace muchos años, tanto Sarmiento como Comunicaciones. Tuvimos que poner la cancha de condiciones porque desde marzo no había habido ningún partido y bueno, hicimos y movimos cielo y tierra para poner la cancha de condiciones y nos han felicitado tanto los árbitros como los dirigentes, los hemos atendido porque vinieron a comer al polideportivo y pasaron la tarde acá, todo perfecto y todo bien, o sea que estamos y la municipalidad hay que agradecerle enormemente que autorizó un evento de esta naturaleza, realmente es complicado pero bueno, cuidando todos los protocolos sanitarios, el alcohol, los barbijos, distanciamiento y toda la seguridad sanitaria para que salga de la mejor manera. Creo que nos va a acompañar el tiempo y bueno, y ojalá que termine. Esto es el partido final, acá hay alargue, penales, acá sale un campeón. Exacto, bueno, felicitaciones, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes a cada seis y a todos los televidentes. Bueno, continuamos aquí en este espectacular club que realmente lo han acondicionado de la mejor manera a la expectativa y esperando en minutos este partido tan importante. Me imagino lo importante que debe ser, bueno, vemos acá que han nucleado como, ¿no? Muchas instituciones, mucha arista, la municipalidad, todos colaborando con el mismo fin. Bueno, buenas tardes para todos y la verdad que sí, colaborando todos con el mismo fin. Nosotros en nombre de la Liga de Fútbol de Salto, en nombre de Club Defensores, queremos agradecer, queremos agradecer a la Municipalidad de Salto, a Ricardo Alessandro, a Camilo, porque realmente va a ser el primer espectáculo que se va a hacer, un espectáculo que nos han permitido con el protocolo de AFA cumplirlo sin ningún tipo de inconveniente. Agradecer la gran colaboración que tuvimos durante toda la semana manejándonos con el director de deportes, que realmente nos ha dado y extendido una mano para que esto se pueda llevar adelante. Agradecerle a la directora con su presencia. Me parece que esto es lo que le hace bien al fútbol. Me parece que esto nos hace bien al fútbol, nos hace bien a todos, en el sentido de que podamos estar todos juntos, como estuvimos recién, se va a jugar un ascenso a la primera A y pudimos mantenernos todos juntos, intercambiando banderines. Me parece que esto es lo que le hace falta al fútbol, lo que le hace falta a la gente y poder demostrar que en una época tan difícil, con la colaboración de la Municipalidad, la Secretaría de Deportes y demás, se pueden llevar a cabo las cosas. Bueno, Camilo, me imagino también acompañando acá y tratando siempre de aportar un anito de arena desde el municipio, que no es menor. Sí, nos pone contentos que, como decía Jorge, le hace bien al fútbol y le hace bien a Salto, porque estos eventos son posibles cuando el club, en este caso el club de defensores, cuando la liga, cuando la municipalidad y, por supuesto, los clubes que van a disputar el partido nos podemos poner de acuerdo y hacer este tipo de actividades en un marco muy difícil y hacerla con protocolos, hacerla como se puede. Hay que protocolizar los vestuarios. La verdad que hay todo un trabajo atrás de esto. Y nada, nosotros colaborando desde el lugar que podemos. Así que un paso más que damos junto a la liga, un paso más que podemos dar juntos. Y me parece que Héctor estaría bueno que cuente un poco sobre el partido. Y nos acompaña Belén, coordinadora de género. Hoy se disputa un partido entre mujeres, así que me gustaría que dé un poco su mirada también. Total. Bueno, ¿director? Sí, la verdad, sumamente contentos por tener este espectáculo acá. Para Salto me parece que es fantástico. No hay que olvidarse que el equipo que gane acá va a jugar contra Boca o contra River. Va a jugar en la máxima categoría del fútbol femenino de la República Argentina. Así que bueno, nada, contentos. Ojalá que todo salga muy bien, como viene saliendo. Me refiero en función del espectáculo deportivo, más que nada, porque el resto está asegurado, sumamente asegurado. Y todo listo para que tengamos un nuevo representante del fútbol femenino en la primera división. Así que sumamente contentos. Bueno, me imagino la felicidad. Mirá, yo estoy muy contenta, estoy como muy orgullosa. Estoy cruzada con compañeras, con dirigentes. El fútbol forma parte de la identidad de los argentinos. Y las mujeres diputando estos espacios podemos corrernos de roles que siempre nos asignan, que generan violencia. Es mostrarnos desde otro lugar y me parece fundamental. En Salto tenemos la suerte de que también hay rugby, hockey. Hay un montón de lugares y los clubes tienen que empezar a abrir más, incluso fútbol. Pero un montón de lugares donde las mujeres vamos generando nuevos espacios. Y es súper importante para nosotras, las adultas, para las niñas. Así que nada, tú, feliz. Muchísimas gracias, felicitaciones. Gracias a vos. Muchas gracias.